Les dejamos las pruebas del día 17 de junio de 2021, de la línea 2 del Canglebus. En estas pruebas se pueden apreciar, que son pruebas de aceleración y frenado, ya que por menos de un minuto avanzaban, para después frenar de golpe la línea. A diferencia de las pruebas realizadas, una semana antes, que eran pruebas únicamente de velocidad, en la línea completa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!